Amigos, amigas, continuamos con la mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV con un tema que no ha soltado nuestra colega, nuestra amiga, respetada, admirada Nancy Flores, que es el financiamiento estadounidense a organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. De hecho, en momentos en que, solo como ejemplo conste, Denise Dresser aparece como corresponsal de guerra y está la organización financiada por USAID, por la NET, detrás de estos esfuerzos, pues uno se pregunta hasta qué nivel está manejando el dinero estadounidense los esfuerzos contra gobiernos electos democráticamente, como en el caso de México. Y si me permite, déjeme presentarlo de esta manera. La USAID admite que dio 6 millones de dólares a campaña sucia de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. son por ahí entre 110 y 120 millones de pesos. Y para hablar de esto, en esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV, le doy la bienvenida a la querida Nancy Flores. ¿Cómo estás, Nancy? Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Un gusto estar aquí en la mesa de investigación Contralínea Sin Censura. Y como tú bien dices, es la revisión de estos documentos que publicó el pasado 16 de mayo la Embajada de Estados Unidos en México a propósito de una declaración que había hecho el presidente López Obrador nuevamente quejándose por el financiamiento a los grupos opositores que da esta agencia del gobierno de Estados Unidos ligada a la CIA. Entonces la Embajada de Estados Unidos en México, pues por fin, luego de que hizo oídos sordos a la nota diplomática que envió el presidente el 6 de mayo de 2021, ahora sí se dio por enterada que pues había una molestia en el gobierno del presidente López Obrador y que tiene que ver precisamente con este financiamiento que reciben grupos como mexicanos contra la corrupción e impunidad, que en realidad se trata de lobbies. Hay que identificarlos y etiquetarlos ya como lo que son, son grupos de presión, personas que tienen la capacidad de presionar a los gobiernos, también de presionar a empresas para objetivos particulares, incluso personales, objetivos de grupo. Y en ese contexto, mexicanos contra la corrupción e impunidad, pues se ha destacado como punta de lanza de las campañas de desprestigio, de noticias falsas, de estas campañas, incluso de odio que se han desatado en medios de comunicación. Y al mismo tiempo, no hay que olvidarlo, Vicente, porque ya también lo habíamos hablado sobre las otras entregas, con un brazo jurídico, una parte que corresponde a todo lo que están litigando contra el actual gobierno, prácticamente en cualquier política pública o también todas las obras de infraestructura estratégicas han sido litigadas. Y no es un juicio de amparo, son cientos de juicios de amparo que han emitido mexicanos contra la corrupción en esta alianza que se conoció como No Más Derroche y también este otro Consejo Nacional de Litigio Estratégico que fundó en 2020 Claudio X. González Guajardo, una vez que dice que renuncia de mexicanos contra la corrupción e impunidad.